Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos aquí en la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacase para compartir con ustedes lo que va a ser el último sorteo de fin de año. Hay muchas canastas para sortear en el día de hoy. Van a haber muchos favorecidos en este último sorteo de fin de año de la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacase. Por aquí tenemos la urna. Buenos días, Zuli, ¿cómo le va? Buenos días, Darío. Buenos días, audiencia. Acá estamos, como siempre, en los sorteos de fin de mes. ¿Cuántos premios tenemos hoy? 22. Esta vez van a ser 22. Entre premios que conseguimos, donaciones de, muy gentilmente, de Arte Verde, Bazar Sarandí, Rosa Hermanos, Supermercados Tata y Tienda Los Muchachos. Van a haber 22 canastas, 22 premios. Vamos a mostrarlas un poquito por acá y ya vamos a arrancar con el sorteo. Es el último sorteo del año, como ya estábamos anunciando. ¿Sorteo en ámbito? Bueno, 22 premios van a haber. Tenemos la urna por ahí. Vamos a empezar a abrir. 13 bolsas de comestibles con productos navideños. Bueno, arrancamos entonces. ¿Quién saca el primero? A ver, Adriana, la secretaria. Marcela Carballeira. Marcela Carballeira. Tapamos el celular. Ahí va. Muy bien. Marcela Carballeira, felicidades. Entonces, primero. Vamos con otro. Homero. Pudi Barreto. Puli. Puli. Rudy. Rudy, Rudy Barreto. Rudy Barreto. Rudy Barreto, entonces. Bueno, felicitaciones a Rudy. Segunda canasta. 13 canastas navideñas con productos para las fiestas. Ahí va Zully, con el tercero. Delia Delgado. Delia Delgado. Muy bien. Felicitaciones a Delia, entonces. Vamos con él. Con el cuarto. Jorge. Díaz. Bueno, Jorge Díaz, entonces. Felicitaciones a Jorge. Se lleva la cuarta canasta. Ahí vamos con Edi Nacife, el quinto. Ah, qué letra, señor. Federico Rica. Federico Rica. Federico Rica. Muy bien. Felicitaciones a Federico Rica, entonces. Gracias. Quinto premio. Y vamos con el sexto. Elvio Omar Cedrés. Elvio Omar Cedrés. Muy bien. Bueno, felicitaciones a Elvio Omar Cedrés. Sexta canasta. Ahí está el presidente fiscalizando todo. Hasta yo voy a sacar hoy, creo. Elio Omar Cedrés. A ver, Darío. Pruebe, pruebe, pruebe. Qué suerte. Elida Hassan. Elida Hassan. Con el séptimo. Inés Mistralet. Bien. Inés Mistralet. Felicitaciones. Séptimo. Octavo. Nelly Roldán. Muy bien. Nelly Roldán. Nelly Roldán. Felicitaciones. Vamos con el nueve, ¿no? Ahí va Adolfo Moyano de vuelta. Washington Hernández. Muy bien. Bueno, Washington Hernández, entonces. Felicitaciones. Y vamos con el número diez. Son trece canastas con productos navideños. Cada vez más premios, imponentes. Margarita Correa. Una conocida. Sí. Muy bien. Felicitaciones, Margarita Correa. Este es el número once. Sí. ¿Quedan dos? A ver. Yo quería recalcar, perdón que interrumpa el sorteo. No, no, tenemos una tanda en el medio. Quería destacar que ante la ausencia de Analia, está en la ceremonia oficial de Asunción de las personas electas, de los directores sociales electos. Por ese motivo, no contamos con la presencia de Analia, que nos está representando muy bien por ahí. Entonces, como que cabe destacar, no, porque si no se nos va a enojar. Está bien, está bien. Bueno, ahora, por otro. Bueno, número doce, entonces. Vamos con otro. Vamos a revolver bien. Y después el presidente acá, que se saca el uno también. Sacar uno bien del fondo ahí. Hola. ¿No? Salieron varios, bueno. Ahí está el... Peti Urriza. Peti Urriza. Entonces, número doce y el número trece lo saca el presidente, entonces. Saca Jorge González. Jorge González, ¿verdad? Luris Andrada. Hola, Luris. Luris Andrada. ¿Tapamos el teléfono? Sí, la terminación de la cédula 086-8. Muy bien. Felicitaciones, entonces. Y ahora vamos con otros premios. ¿Qué otros premios son? Ahora tenemos dos canatas navideñas. ¿Esta? Dos canatas navideñas. ¿Qué son estos? ¿Qué tiene? A ver esta que está abierta, a ver qué tiene. Dos botellas, papitas, budines, turrones, dos sidras, el maní. Esas cargas tienen productos de... De navidad. De mejor... De buena y mejor calidad. Sí, sí. Sí. Muy bien. Bueno, vamos entonces con estas dos canastas. Dos canastas. Se va la primera. Liliana Gullón. Liliana Gullón. Gullón. Muy bien. Liliana Gullón, entonces. Felicitaciones. Y se va la segunda. Adriana. Segunda canasta. Reina María Carvajal. Reina María Carvajal. Muy bien. Reina María Carvajal. Felicitaciones. Se lleva la segunda canasta de buenos productos, dijo Edi. ¿Con qué seguimos ahora? Con el blog. ¿Arte Verde? Bien. Ah, y un producto de Arte Verde también. ¿La canasta de Arte Verde? Sí. Sí, sí. La canasta de Arte Verde. Aquí le da suerte, Edi. Teresa Verges. Muy bien. Bueno. Felicitaciones, Teresa Verges. Se lleva la canasta de Arte Verde, entonces, que tiene varios productos de ahí. Velas aromáticas. Se ven por ahí. Inciensos. Ahora. Estas, mirá. Bueno. Son las cartas. Bueno, dos gift cards de los muchachos Que valen por una tijera Ahí va, de regalo Bueno, vamos con eso entonces Creo que tenemos que optar primero por dama y después caballero Porque son dos de dama y dos de caballero Ah, bien, sí, estamos viendo acá Vamos por los dos de dama Herminia Antune Bueno, muy bien, Herminia Antune entonces se lleva la remera de dama Vamos con las de dama primero Nelly Travers Bueno, Nelly Travers se lleva la segunda remera Y ahora vamos con las de caballero Mabel Álvarez Muy bien, felicitaciones Mabel Álvarez Se lleva una remera de caballero de tiendas de los muchachos Que tendrá que hacer algún regalo La segunda y última Segunda remera Jorge Ferreira Jorge Ferreira Bueno, felicitaciones a Jorge Y ahora seguimos con un reloj de Rosas Hermano ¿Dos relojes? Un reloj Un reloj Que otorgue la suerte Que bastante se mueve nuestro tesorero Rosa Medina Muy bien Rosa Medina entonces Se lleva el reloj de Rosas Hermano Y ahora vamos con qué vamos El ventilador de Basar Zalandí El ventilador de Basar Zalandí A ver, vamos a mostrarlo el ventilador ¿Dónde está? Ah, está acá envuelto de regalo Perfecto Bueno, vamos a sacar el El presidente va a sacar el número Neldo Domínguez Bueno, Neldo Domínguez entonces Terminación de cédula 1, 9, 9 y 1, 9 Ahí va Bueno, felicitaciones Neldo ¿Y qué premios van quedando? Y ahí estaría Ya estamos todos Muy bien Bueno, ¿y qué se viene para el año próximo? ¿Van a haber más sorteos? ¿Qué anuncios se va a hacer? Acá Eso que te diga el presidente Sí, arrancamos en febrero con los sorteos En enero nos vamos a tomar una licencia Y en febrero arrancaríamos de nuevo con los sorteos Muy bien Bueno, ¿hay alguna otra cosa que quieran anunciar? No, por ahora las actividades cesaron Por lo menos por enero No va a haber ni gimnasia ni taller literario Que son las actividades que se estaban haciendo Y eso en enero van a descansar No sé si Eddie que tenía Sí, algún deseo de fin de año Recordarle a todos los que hayan sido beneficiados con los sorteos Que en esta oportunidad las bolsas son pesadas Que vengan preparados Y que por favor todos los que vengan a retirar Lo hagan con cédula en mano Es importante que traigan la cédula Muy bien Bueno, no sé si hay algún saludo de fin de año o algo Nosotros queremos desearles a todos los jubilados Feliz Navidad, feliz Año Nuevo Y que pasen divino Y un abrazo y un beso enorme a todos los jubilados Gracias por ver el video